¿Qué va a conservar de este fin de semana? Voy a conservar, ver un Charlie García maravilloso. Agradezco a Colombia este amor que le han dado. Hola, bienvenidos amigos a este nuevo capítulo del rock nacional. Estamos en Bogotá, como lo dice el diario, bienvenidos a un encuentro que promete ser historia con Charlie García y muchas sorpresas más. Esto recién comienza, compa aquí. ¿Están íboles aquí en Colombia? ¿Son muy conocidos, muy queridos? Sí, Pito es alguien que ha regalado como mucho con su música. El componente llega muy hondo. Bienvenido a Camín de Bogotá, ¿eh? ¿Cómo estás? Mucho histórico, ¿eh? Ah, espero que sea histórico, sobre todo que tenga una buena actuación, García. Sí, realmente de ahí, o sea, si vieron, pero mucha gente. Parece un concierto histórico acá en Colombia. Sí, realmente de ahí, o sea, si vieron, pero mucha gente. Sí, realmente de ahí, o sea, si vieron, pero mucha gente. Sí, realmente de ahí, o sea, si vieron, pero mucha gente. Y me parece que es como uno de los artistas más importantes del siglo, ¿no? Yo soy muy orgulloso de que me lo hacen con Charlie, para mí es un honor, es un orgullo que la gente diga, Si miraste a tu pareja, Charlie, que ahora uno dijo a mí, yo, últimamente, yo también me voy a embarazar. El filtro, eso. Lo llamé por teléfono, estaba en Río, lo llamé a Buenos Aires, me pasé un tema nuevo ahí por teléfono, y nos vemos un rato, y eso, ese fue, y ahora estuvimos casi todos juntos el otro día. Charlie, Charlie. ¿Por qué Charlie? Porque va a pasar a la posteridad. ¿Por qué? ¡Hombre, porque es Dios! No la tengo bien, ¿no? Me voy a quedar en unas horas más en este lugar. No me rompas más en la hora. Son países ideales, por ahí te juntás con un montón de gente. Yo me acuerdo, Picolín, con los Toreros Muertos, me acuerdo que me contó, fueron a tocar en Colombia a la Quinta de Escobar. Y se había un tiroteo, y todos los que hubieron muertos tirados debajo de la...